Madre purísima, Madre salsísima, juega por nosotros, Madre liger, Madre sin corrupción, Madre inmaculada, Madre amable, juega por nosotros, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, juega por nosotros, Virgen rudentísima, Virgen venerable, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Ruega por nosotros, Virgen clemente, Virgen bien, espejo de justicia, trono de la sabiduría, Ruega por nosotros, Pausa de nuestra alegría, Paso espiritual, Paso digno de la gracia, Paso indigne de devoción, Ruega por nosotros, Rosa mística, Torre de Madrid, Torre de Madrid, Casa de oro, Ruega por nosotros, Arca de la alianza, Vuelta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Regulio de los pecadores, Consuelo de los asintidos, Auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, juega por nosotros, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mágiles, juega por nosotros, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin la culpa original, juega por nosotros, reina de mal al cielo, reina del santísimo Rosario, reina de la familia, reina de la paz. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ordeno de Dios, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las suicidas que te hicimos en nuestras necesidades, haz de bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos hijos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ordeno de Dios, que quitas su gracia en nuestras almas, para que por el lamento del ángel, hemos conocido la información de tu Cristo, Jesucristo por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios de misericordia, creador de todos los amas, tu amor en nuestros corazones y por medio de la bienaventurada. Vierge María, damos gracias para vivir unidos en la verdad, porque su Cristo nuestro Señor. Amén. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros, Ave María purísima, en gracia de Dios concebida, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues hoy Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, vive en Sagrada María, te ofrecemos en este día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre, nuestras y tu santa bendición. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotras a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos protege tanto como una verdadera Madre. Cúbrenos con tu madre y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios mío, vuestro nombre sea Santo Santo. Se ha cantado el hundo y dulce canto. Viva levantando al cielo, Santo, Santo, Santo. Santo Dios, Santo, porque es sangre inmortal. Santo Dios, Santo Dios, Santo fuerte, Santo fuerte, Santo inmortal, Santo inmortal. Viva levantando, Señor, de todo mal. 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 Nosotros ponemos nuestra esperanza en vos. De su vida en la gloria, para alabar a Dios. Se ha eternamente bendito y alabado el santísimo sacramento del altar y la limpia y la inmaculada concepción de nuestra Señora la Virgen María. Madre Dios y Madre Nuestra, si manda el pecado original, en el primer instante de su ser natural, para ser Madre Dios y abogada nuestra. Amén. Con su hora, Señor, le manda a su vida, nuestro bendito, quédanos Señor Dios nuestro, en nombre de Padre, Hijo y Santo. Amén. Sin pecado concebido, sin pecado concebido, en vos confío, en vos confío, en vos confío. Santa María, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Muchas gracias, que Dios nos acompañe.